Hola amigos, yo soy Andrés Guerrero y el día de hoy reaparezco muy feliz en mi canal porque el día de hoy pasó algo poco común en partidas de élite que es que un jugador planteó un ámbito sumamente especulativo a su rival y logró darle una paliza en una partida de 15 minutos y esto está lleno de matices que quiero comentar el día de hoy aquí en el canal. La partida enfrentaba a Norvidek Adusatrop contra Levon Aronian y comenzó con el peón rey E4-E5 y Adusatrop planteó la tranquila apertura de los 4 caballos. La apertura de los 4 caballos es una forma de desarrollo muy tranquila que ambos jugadores primero desarrollan ambos caballos y ahora las blancas tienen 3 jugadas naturales digamos que serían la versión española, la 4 caballos versión española que no es lo mismo que la apertura española, la 4 caballos versión italiana y la 4 caballos versión escocesa. También tienen otras formas de jugar incluso Magnus ha hecho en alguna ocasión A4 y ha triunfado con blanca. Pero vamos a esta posición. En primer lugar debo decirte que la jugada Arfield B5 es la más seria desde el punto de vista teórico la que eligen la mayoría de los grandes maestros en esta posición para presionar a las negras y que tiene la virtud de que es una 4 caballos versión española y que si las negras responden de forma automática error muy común por cierto entre jugadores de club y jugadores sub 2000 la jugada A6 como si fuese una apertura española ya se enfrentan a problemas ya que es una apertura española pero con dos jugadas incluidas caballo C3 y caballo F6 y ahora la jugada Arfield C6 le presenta problemas prácticos a las negras ya que luego de DxC6 no es fácil para las negras recuperar el peón después de caballo por E5 ya que el peón de E4 ahora está defendido por el caballo. Normalmente las negras lo recuperarían en una apertura española normal con la jugada D4 pero usando el método de comparación no es lo mismo ahora porque luego del caballo F3 el peón está defendido y las negras no pueden hacer dama por E4 jaque por supuesto porque pierden la dama por otra parte si hacen dama E7 las blancas pueden defender su caballo con D4 y las negras no tienen una forma tan fácil de recuperar el peón pero en la partida Abusatrop hizo una jugada provocativa tratando de entrar en una línea crítica que es Arfield C4 debo decir que la jugada D4 C4 entre maestros tiene una reputación ya una jugada marginal de poca monta, poco importante porque las negras tienen el recurso táctico muy potente en esta posición para tomar la iniciativa de caballo por E4 que de hecho es lo que quería que Abusatrop pasase en la partida y lo que hace Levon a Argonian es interesante los matices psicológicos ya que estoy seguro que Abusatrop quería que esto pasara y por eso jugó la 4 caballos versión italiana luego de caballo por E4 que es la respuesta estándar de las negras a nivel de maestros en esta posición vamos a aplicar las negras hacen un pequeño recurso táctico, un mini sacrificio de caballo temporal que dura una jugada porque si las blancas hacen caballo por E4 la geometría hace que las negras puedan recuperar la pieza con la jugada D5 y ahora hay un doble ataque de hecho todavía las blancas no están mal pero hay que poner mucha atención al termómetro la jugada más común según mi base de datos en partidas online es decir en partidas de jugadores de club el error más común de las blancas quiere hacer Arfield por D5 imprecisa y luego dama por D5 ya las negras tienen ventaja voy a dedicar un video completo otro día a explicar por qué las negras tienen ventaja en esta variante porque realmente muchas veces caemos en el error de decir que el stock fit da ventaja y no explicar por qué no se trata el día de hoy de explicar esta posición pero sí quiero decirte otro dato interesante si luego de caballo por E4 las blancas se dan cuenta son muy listas y se dan cuenta de que el problema de caballo por E4 es que se enfrenta a D5 doble ataque y decide adelantarse a los acontecimientos y hacer el golpe táctico alfil por F7 hack para que el alfil no esté en C4 devolver la pieza por adelantado antes de ni siquiera haberla capturado para que luego de rey por F7, caballo por E4 que ven en igualdad material las negras tienen aún más ventaja se puede ver aquí en la barra de valoración en el termómetro que el stock fit da menos 2,1 pero este sería un ejemplo típico si tú no estudias a profundidad esta posición y no entiendes de verdad por qué las negras tienen más ventaja sería caer en modulitis y te pueden dar mate porque tienes el rey en F7 entonces realmente tú entiendes que las negras tienen ventaja si eres capaz de explicarle a un jugador de lo inferior o si como decía Albert Einstein eres capaz de explicarle a tu abuelita por qué las negras están mejor en esta posición en ese momento puedes jugarla con tranquilidad porque no basta con que el stock fit diga que una posición es buena para poder jugarla con tranquilidad tenemos que entender por qué esa posición es buena en otro video voy a explicar por qué esta posición es buena también dato curioso entre maestros de 18 partidas las negras ganan las 18 partidas de esta posición los maestros saben por qué esta posición es buena para las negras bueno dicho esto Aronian hizo caballo por E4 porque sabía que alfil por F7 es una jugada mala para las blancas que contra caballo por E4 iban a obtener un juego muy cómodo con D5 probablemente lo que no esperaba es que Albus Atrop planteara un nuevo gambito el gambito Albus Atrop ya debe tener nombre el nombre verdadero de este gambito me lo dejas en los comentarios ahora mismo no lo recuerdo lo he estudiado pero no recuerdo su nombre pero es muy similar a un gambito Stadford con los colores cambiados y este es el otro momento más interesante de este video porque si tú logras entender la geometría del tablero y esto que te voy a explicar aprendes todo por dos o incluso por cuatro luego del intercambio de caballos las negras han ganado un peón y las blancas dicen bueno, gánate el peón no pasa nada cámbiame los caballos y lleguemos a esta posición luego del intercambio de caballos en C3 que Aronian hace y queda con peón de ventaja Aronian entra al trapo porque estos son jugadores de élite orgullosos si tú le haces un gambito especulativo que el Stadford dice que es menos uno pues te lo van a aceptar y van a tratar de demostrar que tienen la fuerza de juego suficiente para quedarse con el peón de ventaja y ganarte la partida bueno, lo primero que te quería decir es que esto es exactamente el gambito Stadford ya lo puedes haber descubierto tú el famosísimo gambito Stadford con los colores cambiados vamos a ver brevemente la posición del gambito Stadford es esta se llega de esta forma cuando las negras plantean un amague de defensa rusa o Petrov y luego hacen caballos C6 para generar ese intercambio de caballos que es muy interesante generar y queda el peón de 4 atacado cuando el blanco lo defiende las negras hacen alfil C5 llegando a la misma posición con un tiempo de menos el gambito Abusatrop le voy a decir así porque no recuerdo ahora el nombre exacto de este gambito es aún más interesante porque es la misma posición con las blancas ya enrocadas con un tiempo de más pero puedes notar como la estructura de peones como es exactamente la misma posición con los colores cambiados por lo tanto las ideas son similares el enroc es un arma de doble filo por una parte las blancas van un tiempo arriba con respecto al gambito Stadford pero por otra parte si tú dominas o has estudiado o has visto mi video que te voy a dejar en las tarjetas y en la pantalla final de este otro video mi video sobre el gambito Stadford sabes que la presencia de la torre en H1 a veces le da recursos a las blancas para hacer la jugada H4 y caballos H5 por la presencia de la torre en H1 como el adres no es tan sencillo como decir bueno si esto es un gambito Stadford con un tiempo de ventaja ahora es más potente es más potente en algunas cosas y es menos potente en otras el enroque le suma algunas cosas buenas a la posición de las blancas pero le resta el recurso de H4 que es un recurso súper importante en el gambito Stadford dicho esto quiero ponerte un pequeño reto vamos a ver si conoces las virtudes de esta posición porque luego de alfil C5 las blancas tienen una jugada muy potente así que te voy a pedir que detengas el video y si es posible me dejes en los comentarios del mismo que jugarías contra alfil C5 comprometete y dime que harías contra alfil C5 muchos de ustedes habrán pensado que la jugada más fuerte es el recurso táctico alfil por F7 hack pero pueden ver el movimiento del termómetro como el Stockfield acompaña mi razonamiento alfil por F7 hack deja pasar una gran oportunidad porque es verdad que se gana un peón pero pierde el alfil italiano que es muy importante es verdad que recupera el alfil de C5 luego dama D5 doble ataque pero solamente entre comillas ha recuperado el peón con posición más o menos igualada la jugada fuerte en esta posición es una jugada que ejemplifica todas las virtudes de este gambito las virtudes de este gambito te las voy a enumerar y son principalmente tres en primer lugar lo más importante es este gambito es el intercambio de peones en C3 para los blancas es bueno desde el punto de vista dinámico haber doblado los peones en C3 y te voy a explicar exactamente el porqué al no estar el peón en D2 la dama blanca puede ir a la casilla D5 o amenaza la casilla D5 y evita también que las negras hagan D5 entonces la ausencia del peón D2 o el traslado del peón D2 a C3 hace que la actividad de la dama blanca sea mucho mayor porque la columna D está semiabierta mismo razonamiento ocupa para el alfil de C1 el no estar el peón hace que la actividad del alfil sea mayor y además y esto es muy importante las blancas se han asegurado de intercambiar un caballo del flanco de dama por el mejor defensor del enroque de las negras es decir después del caballo por C3 si las negras logran enrocar van a enrocar sin el mejor defensor de su enroque esas son las tres principales cosas que han obtenido las blancas que son actividad de las piezas y seguridad del rey casi todos los gambitos se basan en obtener ventajas dinámicas y las dos ventajas dinámicas por excelencia son esas piezas más activas y rey más seguro y es lo que tiene Norvidek Albusatrop en esta posición y por eso que contra el fil C5 la jugada buena ya la habrá adivinado es caballo G5 incentivando invitando a las blancas a las negras obligando a las negras a enrocar primero las obligan a enrocar gracias a la dama porque las negras no pueden hacer D5 que sería el contragolpe normal para interponerse en la diagonal del alfil por alfil por D5 defendido por la dama luego el caballo puede llegar a G5 gracias a que el alfil de C1 tiene una buena diagonal al no existir el peón en D2 la ausencia del peón insisto es muy importante y por último el enroque es malo para las negras porque como ya intercambiaron su caballo de F6 no protegen la casilla H5 y esto es un patrón de apertura que quiero que te aprendas que es el equipo de las tres piezas cuando tu rival no tenga al caballo de F6 muy probablemente te conviene incentivarlo obligarlo a enrocarse porque luego tienes la jugada dama H5 que amenaza mate en H7 ahora es verdad que permite por ejemplo de 5 pero sería mate en 1 entonces las negras tienen que defender el mate en H7 en este caso con H6 única pero es el equipo de las tres piezas atacan las tres piezas atacan al punto F7 y dos de ellas atacan al punto H7 aquí se puede ver como otro concepto dinámico que es el mayor número de piezas en ataque es el que hace a las blancas triunfar se puede ver como después de este gambito las negras no tienen a corto plazo un lugar seguro para el rey en todo el tablero porque el enroque corto que sería a priori la alternativa segura se enfrenta con problemas debido a la acumulación de piezas en ataque ahora a las negras le faltan defensores luego de H6 única caballo por F7 y las negras tendrían que sacrificar la calidad porque si intenta salvar la dama con dama E8 hay mate en 3 y aquí hay otro detalle después de caballo por H6 doble jaque que es la primera jugada del mate en 3 aquí primero que nada ups primero que nada hice un spoiler pero vamos a poner la posición de nuevo en esta posición primero que nada luego de caballo por F7 el alfil de C4 queda apuntando al rey de las negras por lo tanto la siguiente jugada de las blancas va a ser un jaque a la descubierta a donde se mueve el caballo el rey negro va a quedar en jaque pero además con caballo por H6 es doble jaque como el rey negro está en jaque en dos direcciones tiene que moverse pero aquí es muy importante porque aquí se nos puede quedar cara de tontos y agarrarnos la cabeza si hacemos caballo F5 pensando que es mate porque las negras tienen dama por H5 entonces hay un detalle sumamente importante parece básico todo lo que estoy diciendo pero de verdad es sumamente útil e importante para mí me ha servido mucho he perdido partidas por no estar atento a esto cuando vamos a dar un jaque a la descubierta tenemos que estar atentos a que la pieza que da el jaque no la que se mueve porque así nos concentramos en lo que se mueve y lo que va a amenazar la que da el jaque no esté amenazada porque si no simplemente el rival se defiende el jaque capturando nuestra dama aquí podemos hacer caballo F7 de nuevo doble jaque interceptamos a la dama negra evitamos la única defensa y luego de rey g8 como el caballo está defendido dama h8 es mate entonces la primera trampa de este gambito es similar a la trampa del gambito statford es intentar llevar el caballo g5 para forzar el enroque y crear el equipo de las tres piezas esta trampa tiene tres soluciones o esta amenaza mejor dicho tiene tres soluciones si la amenaza es caballo g5 las negras pueden hacer arfil e7 pueden hacer h6 o pueden hacer f6 el stockfi recomienda f6 pero esta es una jugada que yo no te recomiendo hacer porque es de ese tipo de jugada que hacen las máquinas pero los humanos nos cuesta saber por qué debilita la diagonal innecesariamente lo que hace aronian tiene muchísima más lógica que es h6 debo decir que h6 es la jugada más ambiciosa en esta posición aronian intenta mantener el peón de ventaja sin hacer ninguna concesión ¿por qué digo esto? porque la jugada alfil e7 defiende la casilla g5 y prepara el enroque pero devuelve el peón porque ahora luego de dama d5 amenazando mate las negras enroque y las blancas recuperan el peón es verdad que esta es una posición igualada esto es un gambito que si las negras juegan de forma conservadora esta puede ser una buena estrategia también cuando te enfrentes a gambitos inesperados no ser tan ambicioso orgulloso y entrar al trapo y a la preparación de tu rival sino puedes aceptar primero el gambito y luego devolver el peón es muy bonito lo que pasa aquí que es el intercambio de ventajas primero las blancas tenían ventajas dinámicas a cambio de una ventaja estática que era un peón las negras tenían un peón que es una ventaja a largo plazo y las blancas tenían actividad de piezas y seguridad del rey que son dos ventajas a corto plazo si las negras en alfil e7 y en roque las blancas gastan dos tiempos en recuperar el peón y las negras han neutralizado esas ventajas ahora la seguridad de los reyes es igual la actividad de las piezas va a ser similar en especial después de alfil f6 y c6 seguido de d5 podemos seguirla la actividad de las piezas va a ser similar y la seguridad de los reyes va a ser igual y el material también va a ser igual en el ajedrez moderno pasa mucho esto el intercambio de una ventaja por otra tú solamente puedes obtener ventajas dinámicas si entregas una moneda a cambio como puede ser un peón y luego las puedes recuperar si devuelves esa moneda entonces pero Aronian quería no devolver la moneda quería mantener el peón de ventaja porque insisto esos jugadores que si le das un peón te dicen yo tengo la fuerza de juego para mantener el peón y defenderme así que hace h6 la idea de h6 es que luego de dama d5 amenazando mate y el peón todavía el alfil está en f8 por lo tanto la dama negra se puede poner en f6 que dicho sea de paso es una casilla que puede tener mala reputación porque puede parecer que es una casilla que usan los principiantes para el mate pastor pero una casilla muy buena para la dama cuando no puede ser atacada como este es el caso ahora no existe un caballo blanco que pueda saltar a d5 a atacarla ni el alfil blanco puede saltar a g5 esta es una casilla que defiende 5 defiende f7 defiende un posible enroque corto y prepara un posible enroque o despeja un poco el camino del rey de un posible enroque largo una jugada muy completa entonces Aronian hace h6 y dama f6 y se prepara para mantener el peón de ventaja aquí torre 1 intenta recuperar el peón y Aronian hace d6 y según el stockfish tiene menos 1,4 ha logrado neutralizar la iniciativa blanca después de d6 es verdad que las blancas tienen que buscar nuevos horizontes porque ya está controlado el ataque hacia e5 y f7 y hacen una jugada natural que es buscar una nueva debilidad que han logrado crear con d6 que es alfil b5 amenazando el caballo de d6 forzando prácticamente a las negras como única defensa ese caballo a hacer la jugada alfil d7 y la verdad que si vemos esta posición parece que las negras con una defensa muy precisa han conservado el peón y las blancas se quedan tienen una fortaleza inexpugnable las negras parece y las blancas se quedan sin ataque pero por supuesto que las preparaciones de estos jugadores llegan mucho más allá y Norvidek Abusatrop tenía preparado esta posición y hace al toque la jugada caballo d4 aprovechando la clavada del peón de e5 metiendo más presión en c6 ahora sería como un error estratégico de parte de Aronian en el intercambio de caballos en d4 pero esto es lo interesante no es porque pierde el derecho a enrocar es porque el caballo lo va a necesitar para defender porque ahora Aronian hace la mejor jugada la que sugiere el Stockfish se está defendiendo como una máquina por eso digo que estos jugadores son muy precisos a la hora de defender y por eso se meten en estos líos hace caballo d8 buena la única jugada según el Stockfish que conserva la ventaja el caballo defiende dos puntos fundamentales al ponerse en una casilla negra defiende cuatro casillas blancas y ahora las negras están dispuestas a que las blancas realicen la jugada al fil por d7 y quedar con el rey en d7 ¿por qué? porque el centro está todavía cerrado mantienen tres peones acá el caballo blanco queda atacado y luego la retirada del caballo el rey incluso pudiese refugiarse en c8 esta posición es muy curiosa porque las negras han mantenido el peón de ventaja y con la maniobra rey por d7 rey c8 de forma creativa han logrado otra posición que las blancas no pueden expulsar el caballo además al lado del rey un caballo al lado del rey defiende mucho quédate con este otro concepto un caballo al lado del rey es un muy buen defensor y ahora las blancas como pueden ver marcado en el termómetro no tienen suficiente compensación por el peón sacrificado no obstante Norvidek Adbusatrop había preparado aún más y en lugar de hacer la humana y la que esperaba Aronian probablemente al fil por d7 que es la jugada más común en esta posición en partidas online por mucho y también en partidas maestros hace una jugada aún más agresiva que es f4 intentando abrir la posición con el rey en el centro pero f4 ya es una jugada que quema todas las naves porque ahora no solamente es un sacrificio de peón sino que ahora Aronian tiene una única jugada que era su amenaza que es c6 doble ataque es decir Adbusatrop sube la apuesta y va a por el rey de las negras con todo y Aronian tiene que aceptar esta subida de apuesta de hacer c6 doble ataque ganándose una pieza y además evitando al fil por d7 aquí las blancas estarían totalmente perdidas si no tuviesen una espectacular jugada intermedia que otra vez te voy a pedir que detengas el video e intentes encontrarla no es difícil la jugada intermedia de las blancas en esta posición es muy bonita no es difícil la dama blanca está atacada en lugar de moverla es hacer f por e5 que era la idea inicial de hacer f4 f4 obviamente se pudo dar en el tablero porque el rey de las negras está en el centro y como digo está en una posición típica de un gambito donde las blancas las piezas blancas están más activas y el rey está más seguro pero si esta iniciativa no se transforma en nada las blancas van a quedar muy mal con peón de menos sin compensación y ahora además hay otro doble ataque fork tenedor como horquilla como lo quieras llamar entonces bueno las blancas hacen f por e5 intermedia que es una jugada muy bonita porque la dama está atacada por un peón y no la defendemos pero es que generamos una amenaza muy fuerte que es capturar a la dama de él si las negras hicieran peón por dama las blancas capturarían peón por dama además hack a la descubierta y aquí hay muchos temas tácticos el primer tema táctico es el hack a la descubierta el segundo tema táctico sería la clavada que sufre el alfil en diagonal de d7 porque luego de los cambios en e6 las blancas pudiesen ya recuperar el peón con torre por e6 hack gracias a que el alfil de d7 está clavado y no puede capturar recuerda que el poder defensivo de una pieza clavada es imaginario y el tercer tema táctico sería la desviación ahora las blancas hacen f por g7 amenazando a coronar para desviar al alfil de la defensa del peón de d6 para meter un cuarto tema táctico que sería una nueva clavada y ganar material entonces podemos ver que si las negras entran al trapo y hacen c por d5 a partir de allí pierden la partida con 4 temas tácticos seguidos esto sería una combinación se llama combinación porque combina varios temas tácticos si te has llegado hasta aquí te están gustando estas densas explicaciones te voy a pedir que me ayudes suscribiéndote al canal es completamente gratuito no te voy a molestar con absolutamente nada y simplemente y me ayuda mucho tanto a la difusión de este video como de mi canal que te suscribas al canal que te dejes tu like o tu comentario bueno sé que estoy explicando de forma densa pero recuerda que esto no es una narración de una partida sino el análisis de una partida hay distintos estilos y a mi me gusta analizar las partidas no narrarlas entonces luego de f por e5 la dama negra tiene que retirarse y se retira a e7 hasta ahora aronian se ha defendido de forma perfecta o aronian como prefieras llamarlo de forma perfecta y ahora está a punto de quedar con pieza de ventaja las blancas han recuperado el peón pero tienen atacada a la dama ahora Abusatro hace otra jugada de enorme mérito si no es porque todo esto es preparación teórica lo sé también porque aquí pongo el tiempo ha jugado todo esto muy rápido ha consumido menos de un minuto hace e6 este tiempo lo tarda no en calcular sino en recordar cuál es la jugada de la posición y confirmar que esa es la jugada de nuevo es increíble que después de c6 las blancas puedan darse el lujo gracias al rey de las negras en el centro de hacer dos jugadas que no defienden a la dama f por e5 y e6 esta no te pedí que la adivinaras porque es bastante difícil y es la clave de la partida es un rayo que cae en un cielo despejado y ahora si capturamos la dama e por d7 es mate es mate mate con peón mate no con tomate mate con peón porque la dama negra está clavada y el rey negro está encerrado en pleno centro del tablero es increíble este sacrificio de dama entonces e6 se defiende de la amenaza con una más potente cuando a ti te amenazan a la dama y no la quieres mover la única forma de defenderte de esa amenaza es con una más potente o amenazas a la dama del rival que es equivalente o amenazas mate en este caso e6 amenaza mate y aquí aronian comete la primera imprecisión de la partida notese lo complicado que es defender estas posiciones que hasta ahora se ha defendido como una máquina pero ahora comete la primera imprecisión la jugada más sólida es f por e6 es verdad que permite hacke aquí en la que me gusta llamar la diagonal de la muerte pero ahora por cierto si las negras hacen caballo f7 se meten en líos porque el peón de e6 está clavado la dama blanca se ha retirado con jaque y han ganado un tiempo las blancas para hacer caballo f5 y continuar con el ataque es espectacular esta posición sumamente complicada de hecho cuando la dama se retira las blancas pueden retirar el caballo las negras se ganan finalmente la pieza pero después de torre f1 tienen que mantener la dama defendiendo el caballo de f7 la única casilla que tienen para esto es dama e7 y caballos e6 doble ataque aquí se puede ver como la dinámica se transforma en táctica luego de e6 primero e6 es una jugada que amenaza mate con e por d7 luego si las negras hacen f por e6 aprovechamos de dar un jaque debilita ya que se debilitó la diagonal de la muerte y si caballo f7 con caballo f5 aprovechamos una clavada pero aquí podía ser dama f7 con buena posición Aronian decía ser caballo por e6 que es una jugada aún más ambiciosa se gana un peón sin permitir dama h5 jaque y parece de hecho que se está ganando una pieza esta jugada se la pensó dos minutos y medio es decir aquí ya él estaba fuera del libro y ahora se caballo por e6 una jugada muy ambiciosa las negras vuelven a tener peón de ventaja pero todavía tienen un doble ataque que las blancas no pueden salvar a la dama con jaque así que ahora viene al fil por c6 sacrificio de pieza es decir Aronian iba a por todas y por eso perdió la partida por su ambición pero solo los jugadores audaces progresan por eso él es élite mundial porque él no tiene miedo él simplemente juega contra el tablero dice si yo creo que caballo por e6 es la mejor jugada pues que Abusatrop me demuestre su preparación entonces hace caballo por e6 pero comete un error de cálculo más adelante porque caballo por e6 funciona si se defienden súper preciso en las negras al fil por c6 es forzada porque hay doble ataque y ahora las blancas ya no tienen peón de menos sino pieza de menos la apuesta se ha redoblado pero todavía la ventaja dinámica permanece el rey negro permanece en el centro ahora la dama se tiene que retirar y Aronian comete la segunda imprecisión de la partida y hace dama h4 imprecisa jugada además sumamente natural porque amenaza a la torre d1 y parece que gana un tiempo notas el que el caballo no se podía capturar simplemente por dama por c6 otro doble ataque por culpa del rey en el centro y la torre desprotegida la seguridad del rey o el rey en el centro y las piezas desprotegidas son el motivo la génesis la causa táctica más común entonces bueno la dama se tiene que retirar y luego de torre e4 la dama vuelve a f6 pero hubiese sido mejor llevarla directo a f6 y mantener esta torre en e1 ya vamos a ver por qué esta imprecisión es la segunda imprecisión de Aronian y la tercera ya son jugadas totalmente naturales pero la tercera ya la deja totalmente perdido Abduzatrop desarrolla el alfil y Aronian es una jugada extremadamente natural en esta posición de hecho probablemente si te pido que detengas el video y con honestidad me digas qué jugada harías hay la jugada que hace Aronian que es alfil e7 para enrocar ya que el problema que tienen las negras en esta posición es el rey en el centro la clavada del caballo y tienen pieza de ventaja así que quieren hacer alfil e7 y enroque pero esta jugada se enfrenta a torre f1 ahora como esta torre está en e4 la otra puede pasar a f1 y las blancas pueden tener las dos torres en las dos columnas centrales ahí se ve la imprecisión de dama h4 como le cuesta caro a Aronian tiene que retirar a la dama y al retirar a la dama no la puede retirar ahora a g5 porque está el alfil y tampoco la puede retirar a h4 porque está la torre tiene que dejar de proteger el alfil de e7 la dama y ahora Abduzatrop se asegura de que el rey de Aronian quede en el centro entonces bueno ahora tiene pieza de menos pero el rey de Aronian está en el centro y además luego de torre d1 como el caballo de e6 está clavado las negras no pueden quitar el caballo para defender el peón de d6 por lo tanto ya Abduzatrop va a obtener otro peón más por la pieza además que dama por d6 amenaza con ganarse una pieza en d7 ante esto Aronian directamente colapsa y hace rey f8 mala y pierde la torre de a8 y se rinde es increíble también la parte psicológica como después de jugar muy bien ante la seguidilla digamos de cuchilladas de jugadas precisas de Abduzatrop Aronian colapsa y nos deja esta bonita miniatura Abduzatrop ganó el match y pasó a la siguiente fase de este torneo espero que hayas disfrutado la partida tanto como yo que apoyes este video para vernos muy próximo en una próxima entrega